Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo por aquí, miren, los saludo con este hermoso amanecer. Ya por ahí se anda asomando el solecito. Miren, apenas van a dar las 7 de la mañana, pero tengo que mantener las cortinas cerradas porque como el sol ahorita está de este lado, no hombre amigos, aquí se pone, pero aparte de caliente, pues con la arrozolana es peor. Y aquí me ando hirviendo un huevito, miren. Lo que pasa es que tengo hambre y como ahorita voy a ponerme a hacer mis ejercicios, pero no quiero tampoco comer algo pesado porque pues me va a estorbar, me va a llenar mucho la barriga, entonces no voy a aguantar el ejercicio. Ay, pues listo amigos, después de un buen ejercicio, un buen desayuno, ya me di una buena manita de gato. Ya me hacía falta el baño y el darme la arregladita porque no hombre, andaba con toda la fondonguez toda la mañana, pero es porque como iba a hacer ejercicio, entonces pues no me quise arreglar. Pero miren, ya mi patrón aquí me anda exigiendo que le abra. ¡Buenos días, peludo! ¡Buenos días! Vamos a ir a comprar marisco porque, ¿qué creen? Voy a volver a cocinar los mariscos, amigos, que les cociné en... Bueno, no válgase la redundancia, ¿no? Porque ya repetí la palabra. Pero sí, cociné esos mariscos en el cumple de mi Dani, de mi Naomi, y ya ven que vinieron los amiguitos de Naomi. Pues quedaron encantados con esa comida, así que le dije yo a Naomi que los volviera a invitar. Como ahorita están de vacaciones, entonces se han reunido muy poco. Y le digo a Naomi, ¿los habías de reunir mañana aquí en la casa? Y les hago los mariscos y ya los invitó. Y no, hombre, ellos están encantados, están esperando las fechas. De hecho, hasta se pusieron de acuerdo, como pues todos están trabajando, se pusieron de acuerdo en venir en un día que todos iban a descansar. Así pues para convivir un poquito más y estar pues casi todo el día juntos. Entonces, pues mañana, mañana miércoles, les vamos a estar cocinando los mariscos a los muchachos. Pero pues hoy le digo a Naomi, habíamos de ir a comprar un día antes. Así para que ya mañana, pues ya no me preocupe que vamos a ir a hacer las compras y luego pues tenemos que venirnos rápido porque pues van a venir los muchachos. Y luego tengo pues yo que cocinar sola porque pues mañana va a trabajar Leo. Entonces le digo no, vamos a hacer las compras el día de hoy. Y ya mañana tranquilamente me dedico a la cocina. Y pues por aquí venimos llegando a la tienda. Hola. Naomi viene aquí también y déjenme nada más sacar la lista para ya tenerla lista. Ya agarramos la jaiba. Ahorita estamos haciendo fila aquí amigos para que nos atiendan. Hay un poquito de gente, no hay mucha gente, pero lo bueno que te dan la opción de agarrar la jaiba. Miren, aquí la tienen. Aquí tienen una poca y de aquel lado tienen otra poca. Y está bien fresca. Es lo que le digo a Naomi que me gustó porque le atinamos. Hay veces que hemos venido y la tienen como que ya pasadita de varios días. Entonces ya como que ya así ya no nos gusta. Pero ahorita está bien fresca. Y pues miren, aquí está. Llevamos todo esto de jaibas y vamos a agarrar un poco de camarón, un poco de almejas. ¿Qué otra cosa? Nada más. Porque íbamos a llevar también los elotes y las papas de aquí, pero los tienen bien fellitos, bien flaquitos los elotes y en Walmart los tienen bien bonitos. Para esta mariscada que voy a hacer también utilizan mucho este camarón tipo burrito. Nosotros le decimos burrito, pero ahorita creo que no lo tienen aquí. Oh miren, es de este. Yo la andaba buscando del otro lado y lo tienen de este lado. Pero este es el burrito que normalmente usan para la mariscada. Nada más que a los muchachos casi no les gusta y ni a mí tampoco. Pues listo amigos, ya agarramos todo lo que es el marisco. Y creo que nada más eso vamos a llevar de aquí porque como les comenté, ahorita la verdura está un poquito fellita. Más el elote. Entonces vamos a pasar a Walmart a comprarlo. Y ahorita vamos a agarrar aquí nada más una cajita de sal de uvas que también necesito. Pero estas las tienen de aquí. Pues ya por aquí andamos en Walmart. Aquí vamos a estar llevando los elotes que miren la diferencia. Bueno, creo que allá en el fiesta no se los enseñé, pero estaban bien fellitos allá. Aquí están bien bonitos. Nos vamos a estar llevando unos 8, unos 10 elotes porque esos se van a estar cortando así en rebanadas. También voy a estar llevando papita. De esta roja puede ser. O también puede ser de la otra chiquitita, miren, de esta. Puede ser de esta. Pero creo que voy a llevar mejor esta. Está más grande el costalito. Ya casi terminamos, amigos. Ya nada más nos faltan las bebidas. Que Naomi quiere agarrar un té dulce. ¿O qué dijiste, hija? No, no hay té dulce. Creo que están de aquí al lado, ¿no? Ahí están los gayrores, los tés. Mira. ¿Nos quieres de esos? ¿Sí? Miren, está este que es té verde con cítricos, naranja y limón. Está este con durazno. Y está este, hija. Creo que este... Ah, no. También es el de durazno. No, no tienen el original. Ok. Pues oigan, al final va a llevar gayrore mejor. Porque no le gustó que no tienen el original de los tés. Y ella quería té dulce nada más. Ok. Y ahora sí. Por aquí andamos en casita, amigos. Ahorita ya nada más guardamos el marisco ahí dentro del refrigerador. Y aquí, miren, estoy acomodando los elotes, las papitas. Y además al ratito, ya casi en la nochecita, ya una vez que llegue Leo me va a ayudar a lavar todo el marisco y a picar todo. Ya para tenerlo listo ya nada más mañana, así nada más dedicarme, pues, a cocinar. Oigan, pues ya por aquí andamos trabajando. Aquí está Leo. Hola, amigo. Buenas tardes. Ya empezó aquí a limpiar la jaiba. Me va a estar ayudando con la jaiba y yo voy a estar haciendo, bueno, pelando el elote, amigos. Voy a pelar el elote, lo voy a picar, porque este se pica en 3, 4 piezas en rebanaditas. Ya nada más el camarón y lo que es la almeja, eso ya hasta mañana, porque la almeja venía congelada. Y el camarón, pues nada más es de dar una lavada. Mira qué hermosas están. Están enormes. Están más que, no sé si estamos en luna llena o ya pasó la luna llena. Pues hace días estaba la... Sí, la luna la miramos allí. ¿Verdad que sí? Estamos en luna llena. Entonces dicen que cuando la luna está llena, pues la jaiba también. Bueno, todo lo que es el marisco, ¿no? Miren las patotas que tiene. Ya quedaron las jaibas lavaditas. Ya ahorita ya les puse hasta un papel plástico. Estas así las vamos a meter al refri, igual que los elotes, miren. Ya están listos. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí, miren, otro día más que nos regaló el señor, que ya le dimos las gracias a él tempranito. Y pues aquí disfrutando de un hermoso día soleado. Está el sol a todo lo que da. Es temprano todavía y ya está bien calientito, bien picocito. Pero está súper agradable, súper bonito. Me encantan los días soleados porque pues uno puede hacer de todo y en cambio cuando está el frío no me quejo. Pero a mí en lo personal me paraliza porque el frío, amigos, a mí me entieza todos los huesos. Pero bueno, ayer ya no les grabé, ya no les continué grabando, ni tampoco les conté que mi esposo salió temprano. Llegó como por eso de las dos y media de la tarde y normalmente él llega ya después de las cinco de la tarde. A veces pues cuando tienen más trabajo sale entre seis y siete de la tarde. Pero ayer llegó a las dos y media porque dice que se le presentó un problema en el otro proyecto. Porque él está trabajando ahorita en Tesla, pero como se presentó el problema en Samsung, entonces el patrón lo envió para Samsung para que fuera a ayudar. Pero dice que no era gran cosa, no tardó mucho y pues ya no le dejaron regresar a Tesla. Porque ir al trabajo de Tesla es un show, tienen que caminar mucho. Aparte esperan un autobús para que los lleve al proyecto donde están. Y pues dice que el autobús pasa a ciertas horas y pues él iba a perder mucho tiempo esperando el autobús ahí. Entonces le dijo el patrón, ¿sabes qué? Ya vete para la casa. Entonces llegó temprano ayer mi esposo y pues, ¿qué creen? Dice él todavía, ay, de haber sabido hubiera sido la reunión hoy para que te hubiera ayudado con la comida. Pero pues ni modo, como quiera me ayudó porque pues me lavó toda la jaiba, me ayudó a picar el elote. Es mucho lo que se hace con los mariscos, no es gran cosa. Ustedes ya han visto las recetas, creo que se las he compartido como, no estoy segura, pero ya se las he compartido más de tres ocasiones. Entonces hoy no les voy a compartir la receta, amigos, porque me voy a enfocar pues en apurarme. Porque los muchachos van a venir como por eso de las tres de la tarde, porque no me había comentado Naomi, pero al parecer uno de ellos creo que sí va a trabajar. Entonces creo que sale hasta la una de la tarde y ya después del trabajo pues se van a dejar venir para acá. Todavía no tenemos la cama, pero ahorita nos vamos a poner a levantar un poquito y a dar una barridita y a ver si damos una sacudida, una lavadita a los baños. Así nada más por encimita, porque pues vamos a tener visita y ya saben que a mí me gusta cuando pues viene visita pues tener limpio. Entonces ese es el plan que tenemos el día de hoy, amigos. Bienvenidos por aquí una vez más. Miren, estos son los trastes que voy a estar utilizando ahorita para los mariscos. Estos me encantaron, son súper prácticos, tanto la bandeja como los cubitos. Estos son para poner aquí la basurita de los mariscos, toda la cascarita del camarón, de la jaiba. Y estos para poner aquí adentro los mariscos. Y esta creo que es la que voy a utilizar para mezclar bien todo como está amplia, porque Leo siempre que mezcla ya ven que lo hace con la vaporera. Pero yo ahí sí no creo que vaya a poder. Se me hace que se me va a hacer más fácil con esto. Pues oigan amigos, ya después de andar ahí con la limpieza, ya nos venimos aquí a la cocina, que ya es la una. Casi va a dar la una de la tarde, entonces ya andamos aquí ya con los preparativos, miren. Ahorita vamos a lavar todas estas papitas y las vamos a partir en cuatro. También se tiene que picar esta cabeza de ajo, bien finamente picadita. Y acá miren ya, hice la mezcla de los condimentos que yo utilizo todos estos. Y se los voy a acercar para que ustedes vean cuáles son. Este, de hecho este es el estrella, el condimento estrella. Este no debe de faltar en estos mariscos. El cayo en sazón ni tampoco. Bueno, todos, todos le dan muy buen sabor. Y sí, no llevan ni una gota de sal porque me preguntan si no le agrego sal. No amigos, ya con los condimentos es más que suficiente. Y si se animan a hacerlo, en serio, no quedan salados, quedan en su punto, quedan muy muy ricos. Según yo que no les iba a pasar la receta, pero miren qué hermoso se ve todo esto ya. Una vez organizado, limpio, me encanta y huele, a mí me encantan los mariscos. Bueno, aquí a todos nos encantan los mariscos, más tratándose de jaibita, de camaroncito. Y yo les decía almejas, pero varias de ustedes me dijeron que son mejillones. Entonces, bueno, mejillones. Aquí están ya todo lavadito. Ya también piqué una cabeza de ajo. Y estamos esperando que el agüita empiece a hervir, que ya casi está. Miren, le falta muy poquito. Y aquí le voy a agregar solamente una cucharada de Old Bay con el jugo de una lima amarilla. Hasta el gazpacho se la voy a agregar ahí. Y ahí es donde vamos a coser todo esto. Pero, oigan, el error que nosotros cometimos cuando recién comenzamos a preparar este platillo era hervir el elote con la papa. Ese es un grave error. No lo hagan, amigos, si es que se animan a prepararlo. Porque la papa, pues, se coce rápido y se bate. En cambio, el elote, pues, ya saben que es duro. Entonces, yo lo que hago es hervir el elote, luego la papa y al final dejo los mariscos. Ya para tener así todo cocido. Y la mantequilla la iba a preparar ahorita, pero creo que la vamos a dejar para el final. Ok, miren, ya aquí ya tenemos la papita y el elote. Esto ya está hervido. Entonces, vamos a poner aquí el camarón. Todo esto lo voy a mezclar. Lo voy a mezclar ahorita para que no me cueste tanto trabajo a la hora de ponerle la mantequilla. Que ya está, hice la mantequilla. Eso es bien rapidito. Bien rapidito que se hace. Yo estaba creída, amigos, que tenía suficiente tiempo para la cocinada. Y que creen, ya son casi las 3 de la tarde, las 2.50. Y dicen, no, mi que ya sus amigos ya han de venir. Pero, bueno, ya ahorita sí voy a poner una poca de jaiba. No ha salido toda, porque como esta está un poquito más grande, entonces coso la mitad primero y luego coso la otra mitad. Porque si todo está amontonado, pues me va a costar un poquito más de trabajo. Pero ya casi terminamos. Ya nada más me faltan ahorita los mejillones. Y acá ya está la mantequilla. Esta le apagué. Esta como quiera, ahorita no se derrite porque tengo prendido el fuego de este lado. Pero ya casi terminamos. Ya puse los mejillones. Oigan, estoy pensando a ver cómo le hago para moverle todo. Porque ese es el secreto también, que tiene uno que moverle bien. Y ya ven que Leo hasta baila con la vaporera. Pero yo no creo que vaya a poder, amigos, porque como es mucho, entonces esto pesa bastante. Y pues estoy pensando hacerlo con la palita. Pero le digo a Naomi, no sé si vaya a salir, si se vayan a embarrar bien todos los mariscos. Porque pues está pesado. Pero a ver cómo le hago. Miren, amigos, ya por aquí llegaron las visitas de Naomi. Sus amiguitos. Preséntense, muchachos. A ver, ¿cómo se llaman? Ricardo. Alexa. Karen. Eric. Miren, les gustaron mucho los mariscos, ¿verdad? Sí. Uy, pues ya quedaron, amigos. Miren que al final ellos me ayudaron. Porque yo no pude moverle bien, como es suficiente. Pero, bueno, pues provechito. Disfruten. Muchas gracias. Pues, bueno, amigos, ya se nos fueron los invitados, amigos. Terminaron de comer y como van a ir a la alberca. Entonces se fueron para la alberca. Pero miren ya quién llegó por aquí. Hola, amigos. Llegamos a casita. Y con hambre. Y yo también estoy con hambre. Lo que pasa es que iba a comer con ellos. Pero como vi que como que se chivearon, digo, no, mejor los dejo que coman a gusto. Y ya después, cuando ellos ya se hayan terminado de comer, pues ya yo como. Entonces, así le hicimos. Y ahorita, pues ya voy a comer con Leo. Vamos a comer los dos solitos. Que ya llegó Lali también, ¿verdad? Sí, ya llegamos juntos. Ya no me saludó porque como yo no estaba aquí, entonces él se subió y pues ha de estar cambiando. Pero bueno, vamos a comer. Miren nada más, amigos. Mmm, deli, deli. Rico. Y oye, ¿qué crees? Al final me ayudaron los muchachos a moverle aquí a la vaporera. Te dije, mamá. Es que estaba bien pesada. Estaba pensando en ella y te dejé solita. Te dejé morir sola. No, le digo a Naomi, si yo lo revuelvo ahí en la tina, se va a batir la papa. Le digo, tiene que ser como lo hace tu papá en la vaporera para que no se bata la papa. Y pues me dice Naomi, pues ellos que te ayuden, mami. Ellos pueden. Y sí, le preguntamos. No, sí, sí. Nosotros le ayudamos. Los dos. Los dos le hicieron. Se turnaron. Uno le hacía primero y luego el otro. Y entre los dos me ayudaron a mezclar ahí los mariscos. Gracias, muchachos, por ir a mi príncipe. Sí, muchas gracias. Gracias, porque si no fuera por eso, no, no creo que hubiera quedado bien. Pero miren, todavía sobró suficiente. Pues ya después de una buena comida, un buen descanso, amigos. Y yo aquí en la camita, pero miren, Leo, ¿dónde está? Hola, amigo. ¿Qué descanso? En el piso. Dice que descansa mucho mejor que en la cama. Cuando estás bien cansado solamente, ¿verdad? Sí, me encanta en el piso. Aparte que está frío, me relaja. Y miren, Toby, miren. Me pone las palitas de derecha. Te va a dar un beso, Toby, va a saber. Descuídate. Te va a dar un besito, Toby. ¿Verdad que sí, Toby? Otro. ¿Verdad que sí, Toby? ¿Le quieres dar besito, papá? ¿Sí? No, ¿saben qué es, amigos? Ya anda atrás de él porque quiere que lo salga ahí afuera. ¿Ya son qué? ¿Las seis? Sí, ¿no, ya? Sí, ¿verdad? Seis y media, casi las siete. Y a esta hora es cuando él empieza ahí a estar dando vueltas. Pero más atrás de Leo porque es el que más lo saca. Se me acuerda ahora hasta aquí. Llegó y se me acosté a ver el pecho y me está, ve, 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 ve. Y yo me hago el loco como que no le entiendo. Y se me ve, 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 ve. Mírenla, mírenla, mírenla. ¿Y eso lo dijo? Porque a los muchachos y a mí casi no nos hace eso. A menos que no esté Leo. Pero cuando está Leo, anda atrás de él. Anda atrás de él que quiere que lo saque. Ese Toby. Más al ratito porque todavía está caliente. Más o menos le digo a Leo que la voy a destacar ya como por eso de las ocho y media. Casi las nueve. Porque últimamente nos hemos dado cuenta que Toby ya no aguanta tanto para correr. Pero se me hace que es el calor. Es el calor, amigos. Está muy caliente todavía a esta hora. Y pues él se asfixia cuando corre. Y más llenito de pelos, imagínense. Y está recién peluqueadito. ¿Qué día se lo cortó Leo? Nomás que ya no le he grabado, amigos. Ya no les he enseñado. Porque ya les he grabado varias veces cuando le toca la peluqueada a Toby. Pero qué día lo pusieron guapo. ¿Ve a Tobito? Ya naciste guapo, ¿verdad? Te pusieron guapo. Ese ratito que me iban a venir los amigos de Naomi. Que entra acá al baño. Como ahí guarda Leo los cepillos de Toby. Pues no, ¿qué crees? Le fue a dar una cepillada a Naomi hace rato. Ay, sí. Según para que lo vieran guapo. Porque como venían sus amigos. Que lo mete al baño rapidito y que le da una cepillada. Pero no encontró el cepillo que utilizas, el de alambre. Ajá, ahí está. Dice que no. Entonces le dio con el otro que nada más le suaviza el pelo. Pero no se le vio mucho la cepillada. Antenoche lo peiné. Que aquí su barba le empezaba a poner así como luz. Se lo quité. Pero ella entonces no lo buscó. Porque dice, ma, no está y no está y no está. Y ya no vi si lo buscó. Porque como yo estaba cocinando, pues ya no me di cuenta. Pero miren, según a Toby le dieron su cepillada. ¿Ve a Toby? ¿Te pusieron guapo? ¿Te pusieron guapo porque iba a venir visita? Mira que tiene la espina. Se le enrollan las espinas en su pelito. Ay, no se la arranque. Es que malo. No, no la quité. Dale besito a Toby. Dale besito. Dale besito a papá. Dale besito. Antes no ladra el tremendo. ¿Cómo ladra ese rato? Qué bárbaro. Se quería comer a los muchachos de ladridos. Ese peludo. Ámonos para afuera, Toby. Para afuera. Ámonos para afuera. Córrele. Ámonos, ámonos, ámonos. Córrele, ámonos. Ámonos, ámonos. Ámonos. Ámonos para afuera. Pues bueno amigos, hasta aquí vamos a estar dejándoles el video porque miren, me voy a poner a trabajar aquí un ratito para tenerle ya listo el video para mañana. Y pues nos vamos a despedir con unos saludos y unas felicitaciones que aquí está ya una listita nueva. Así que vamos a comenzar primero con los saludos. Vamos a saludar a nuestra amiga Rosaura. Amiga, muchos saludos donde quiera que te encuentres. Igual que a nuestra amiga Miriam SM. Saluditos amigas, donde quiera que se encuentren. Y ahora vamos a pasar a felicitar a los cumpleaños. Tenemos varios cumpleaños en esta ocasión y bueno pues está de manteles largos nuestra amiga María Cruz. María Magdalena Cruz. Amiga, muchísimas felicidades. Pásatela bien. Y pues también felicitamos a nuestra amiga Sandra Retiz y a su hijito que los dos están de manteles largos. Muchísimas felicidades amiguita Sandra. También felicidades a nuestra amiga Cintia Morales que también está de manteles largos. Amiga, muchísimas felicidades. Y también felicitamos al nieto de nuestra amiga Cristina Pais que también está de manteles largos. Muchas felicidades amiguito. Y por supuesto nuestra amiga Margarita Martínez que también va a estar de manteles largos. Amiga, muchísimas felicidades. Dios me los bendiga a todos ustedes y deseándoles un feliz cumpleaños. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en otro video más. Nos despedimos y nos estamos viendo muy pronto amigos. Adiós.